¿Para qué le habrá regresado a la señorita Rafaela? ¿Le va a ilusionar otra vez al Pepe? Me recuerda a mí con la Teresita Que somos unos románticos, ya vuelta, ya ¡Épale! ¿Cómo está mi vigilante favorito? ¡Zulimar! Dichosos los ojos que te ven Y pues, oye, cuando yo te veo, Zulimar, mi cuerpo se quiere mover solo Siento la alegría, el juego de la silva ¡Eso! Pero bailas bueno, chamo, tú sí que tienes sangre tropical, a ver ¿Cómo se fue? ¡Zulimar! Ahí está, eso, ¿ves? Sí, sí, brinquita Ricsos están haciendo puntos con Surimarusan ¡Ah, no, 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 no! Giro, no quedando atrás ¡Eh! ¡Za, sa, sa! ¡Zar, sa! ¡Zar, sa! ¡Zar, sa! ¡Zar, sa! ¿Qué estás haciendo, chamo? Oye, Giro, bien juego tu baile, tío ¿Qué dijiste? Sí, pues es eso, oye Pero sigamos bailando Esa es su vida Surimarusan, caribeña Ricsusan, charapa Los dos sangre cariente, pues Giro en oportunidad, Giro en oportunidad ¿La Interpol? La Interpol, Peter Me acaban de decir que atraparon a todos los familiares del pintor Matius de Sosa Resultaron ser unos estafadores internacionales, Peter ¿Quiere decir que usted está libre de culpa? ¿La engañaron vilmente? ¿Libre de culpa? Aunque claro, mi prestigio está por los suelos, ¿no? Para mí sería imposible, Peter Poder pagarle a esas personas que fueron estafadas Claro ¿Qué pasa? Peter, Peter Concho Vergara y me está llamando Es mi cliente Peter, me va a reclamar Contésele, por favor ¿Pero qué le dijo? Cualquier cosa, que me morí Sí, sí Sí, diga ¿Cómo no? ¿La señorita Macarena? Ah, sí, sí, claro ¿Cómo no? Sí, sí, lo diré inmediatamente No se preocupe Ya Peter, ¿qué te dijo? Me voy a demandar, seguro no No, todo lo contrario Quería saber si tenía más obras de Mateo de Sousa para que le venda ¿Qué? Al parecer, con todo este escándalo, las pinturas subieron su valor La señora Concho vendió sus pinturas al triple ¿Qué? ¿Pero sea cierto? A ver Peter, escucha Mientras la familia del desaparecido artista Matthews de Sousa Cumple condena en una presión En París Sus supuestas obras inéditas se venden por miles de euros, Peter El mundo del arte es impredecible ¿Qué suerte los que compraron esas pinturas? Usted le dio suerte Permiso ¿Será posible? La suerte existe para el que cree en ella Que bien le caen los años a Pepe Cada año lo veo más guau Señorita, Rafaela ¿Cómo va el plan? ¿Qué plan? El plan va para hacer caer al señor Montalmán de sus bajas intenciones Ay, verdad Ay, Peter, sorry Estoy en otra Estoy en otra ahorita Pero, pero, por favor, enfóquese Es la única oportunidad que tenemos para hacerlo caer Peter, pero una pregunta Yo ya no soy la misma Y si ya no le parezco atractiva Yo he cambiado con los años Ya, ya... Pamplinas, usted está riquísima Para cualquier hombre, usted está riquísima, por favor Claro, más bien... ¿Y qué hago? Pero ya traté todo y no cae Suéltese un poco más el pelo Pero si yo no tengo suelto Entréguese más Baile, baile, por ejemplo, baile Un baile sensual ¿Cómo así? No, no, así no, así no Usted, pues yo bailo así, Peter ¿Qué va a hacer? ¿Cómo hago? Enseñame Por ejemplo, si me envíe los pasos Ya, ya, ya A ver No hay nadie en esta casa que me pueda atender ¿Dónde están todos? Pues, Francesca, ¿sando? ¿Todo bien? No, estoy mojando mi pastilla para tomar Y no, Peter se esconde, no sé dónde Pues, hay dos Ay, gracias ¿Y dónde están los demás? Peter-san, regando jardín Yuri-san, indispuesta Necesitando algo más No, gracias ¿Qué le pasa a Yuli? Ah, habiendo pequeño accidente en piscina Ayer Pero no problema Todo bien Giro cubriendo puesto de Yuri-san ¿Pero qué le pasó a Yuli? ¿En la piscina? Eh, Giro, no chismoso A veces Giro me parece demasiado honorable Necesito a Peter ¿Qué le ha pasado a Yuli? Pues Le estaba enseñando unos pasos de baile a la señorita Rafael Giro, no, explicación Gracias, amigo Giro Giro, no vayas a malinterpretar las cosas Acá Peter me está enseñando un baile así atrevido Para unas clases de teatro Ay, yo, buh Giro, nunca pensando mal Ah Pero, Peter-san Sortero maduro ¿O cómo? ¿Seguro? No le hagas caso, Peter Sigamos, sigamos Sigamos Que está Está yendo bien Dime, dime ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Después te quiebras así ¿Así? ¿Así? Ay, no, Peter ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, ¿así le hago a Diego? Claro Pero Dice que hay que Tenemos que hacer todo lo posible Para que caiga ¿Entiendes? ¿Ese ¿Tú crees? Desgraciado Por favor Sí, ya sé lo que me vas a decir Juré no recaer con Rafaela Ya no te voy a decir nada, Pepe Tú sabrás lo que hace Quisiera decir que sí Pero con ella Nunca se sabe realmente Mira, compadre Tú sabes que Rafaela No es santa de mi devoción Pero si te hace feliz Yo te apodo, hermano Gracias, compadre No esperaba menos de ti Se le ve arrepentida Y si regresó Es por algo, ¿no? Solo te voy a dar Un último consejo Pepe Vive el momento No te hagas ilusiones Tú ya sabes Cómo es ella Gracias por el consejo, compadre Pero han pasado Tantas cosas que Que ya no sé Cómo enamorarla Y pa' qué están los cuates, mano Eso es, Pepe Una serenata Sí Yo fabrico peluches gigantes Y yo trabajo en una florería Y yo preparo ricos tamales De forma de corazón Gracias por el apoyo, muchachos Toda ayuda es bien recibida Alguien está buscando Un hotel con jacuzzi Caramba, qué buenos pasajeros Sí ¡Muchachos! Gracias Chau, chau, chau